Se acerca al palco oficial la comunidad educativa de la escuela número 23 María de los Remedios Escalada de San Martín. Su directora, la profesora Claudia Hoyos. Portando el estandarte, el alumno Jesús Bamaní, el profesor de Educación Física. Jesús Abanderado, su secretario, el profesor Dante Díaz, como siempre. Presente fuerte los aplausos, alumnos y alumnas. Los forjadores del mañana, hoy de una manera muy simbólica, diciendo presente a estos acontecimientos que ha programado la Comisión Municipal de Rinconada con su presidente, el señor Gerardo Alanoca, a través de la Dirección de Turismo y Cultura que respalda estas actividades. Alumnos, de la escuela número 23 de Rinconada, nivel inicial. Alumnos, del primer al séptimo grado. Fuerte los aplausos para ellos, a esos profesores que hacen patria. Recorriendo kilómetros y kilómetros para cumplir con su deber y formar a nuestra niñez, el futuro, las futuras generaciones del mañana. Fuerte los aplausos frente al palco oficial, la escuadra de nivel primario. Ahí se aproxima, ya, el nivel inicial, el éxodo jujeño. Fuerte los aplausos para estos niños, estos pitufitos del hoy, que mañana serán los seres vivientes, quienes estarán seguramente forjando los destinos de nuestra patria en esta latitud de la puna de Jujuy. Rinconada no puede ser ajena a esta reivindicación histórica vivida en aquel éxodo de 1812. Rinconada no puede ser ajena a todo lo que vivió el general Belgrano a su regreso desde Potosí. Y su paso por este histórico pueblo de Rinconada, donde los indígenas del pasado fueron saqueados sus cosechas y ellos quemados vivos cuando los invasores realistas estaban persiguiendo a nuestras tropas, valientes tropas que defendían las fronteras de este suelo jujeño y argentino, por supuesto. Colegio Polimodal, el número 4 de Rinconada. Ellos cuentan con su dirección, el director, el profesor Néstor Javián Cruz, propulsor digno del deporte de Rinconada. Preparando a jóvenes y jóvenes en la disciplina del atletismo, quienes representaban en los Juegos Transandinos allá en la República de Chile. Fuerte los aplausos para los profesores y profesoras que hoy están... Con su presencia dando un marco colorido y diciendo al mundo entero que Rinconada está de pie. Rinconada reivindica con su presencia estos acontecimientos. Ahí la carroza que representa lo que estuvo anoche en competencia aquí en la marcha evocativa del Héctor de Juventud. Comisión Municipal de Rinconada, hombres y mujeres, hombres, que con su vocación de servicio a este pueblo, hombres y mujeres, que mantienen vivos los servicios principales, básicos de este pueblo y sus moradores. Portando el cartel del señor Humberto Trejo. Cariñosamente Uber para todos los que lo conocen. Más de 50 años dedicado al deporte. Actualmente compiten diferentes reductos de la puna pujeña. El señor comisionado municipal, junto a su tropa, junto a sus obreros, junto a su abanderado. Nuestro compañero, junto a Momanín, Evangelista Carrío, Norma Malia Prieto. Y el cuerpo que compone el Gabinete de Gobierno Municipal de Rinconada. Fuertes los aplausos a quienes, de una manera u otra, hacen posible todo lo esencial a lo que se llama servicio. Ahí está Comisión Municipal de Rinconada. Servicio público. Portando el banderín, su capataz, el obrero Antonio Fabián Llampa. Y los diferentes servicios que encolumnan el Gobierno Municipal de Rinconada. Unidad Sanitaria de Rinconada. Fuertes los aplausos para la unidad sanitaria de Rinconada. Aria D. Ahí, junto a su supervisor de área, el enfermero Kipindor, portando el estandarte del agente sanitario, Gustavo Méndez. Su abanderado, Francisco Martínez. Condorí Sergio y Salvador Dionisio los escoltan. El cuerpo de enfermeros que día a día cubren las necesidades de salud, no solamente en el histórico pueblo, sino también en las áreas rurales, en donde más se lo necesita. Ahí, el parque automotor, que depende de la unidad sanitaria de Rinconada. Y el oso comio, Nuestra Señora del Rosario de la Ciudad de Abrapampa. Las carrozas, ahí. Seguidamente fuertes los aplausos. Para eso, esto, inquietante. Niños, que de una manera, traviesamente, o recordando simbólicamente con su presencia, año tras año, en la marcha evocativa, soportando el frío, el viento. Pero ellos están ahí, presentes, con sus inspiraciones de reivindicar el pasado de aquel éxodo jujeño de 1812. Aquel 22 de agosto, en la Tacita de Plata, ciudad de San Salvador de Cucuy. Fuertes los aplausos, ahí, digamos, aplaudiendo. Ahí pasa la Asociación Solidaria de la Vicuñita. Mujeres artesanas que se dedican de lleno al aprovechamiento de la fibra, de la lana, del cuero. El procesamiento, la elaboración de prendas artesanales, que no solo lo ponen a la venta a nivel local, sino también que tienen, según los pedidos que surjan, entregas hacia el exterior, hacia la región. Pasó por nuestro palco, Asociación Solidaria de la Vicuñita. Vemos acercarse también a la Escuadra Deportiva del Club Atlético San José. Un club con muchos años de vida, con muchas trayectorias, siempre defendiendo los colores rojos. Desde su fundación, su primer presidente, el señor Luis Farfán, su secretario, Alberto Bejarano. Extintos ya ellos, hoy, con la dirección de Elber Flores. Ahí están, los niños, los chicos, los pitufos. Fuertes los aplausos, entonces, para el club más antiguo de este pueblo de Rinconada. Club Atlético San José. Es un género masculino y femenino, llevando la esencia del deporte hacia afuera de esta localidad. Vemos también, aproximarse la escuadra del Club Esportivo Sarmiento. Un club... Fundado, un 11 de septiembre de 1991, sus extintos fundadores y presidentes, señor Evangelito Flores y Juan Apriento de Flores, ambos ya pasaron a la eternidad. Ahí vemos, Club Esportivo Sarmiento, acercarse frente al palco oficial con su reducido número de integrantes. Club Esportivo Sarmiento, ellos también dedicados a mantener viva la esencia del deporte rinconadeño en esta latitud del norte de la provincia de Jujuy, patria argentina. Ahí, sus presidentes, Carmen, Esther Flores y Fidel Santos, cortando la bandera de este legendario Sarmiento, Club Esportivo Sarmiento, su escuadra femenina y masculina. Fuerte los aplausos para ellos, defendiendo los colores celeste y blanco de diferentes territorios de la puna de Jujuy.